¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Vlad! ¿Qué significa esto? Te regresaste, mi amor. Se canceló el vuelo. ¿Cuándo te vas entonces? ¿Pero qué te pasa, Luis Fernando? ¿Necesitas que te lo diga? No entiendo, te aseguro... ¡Hipócritas! Estaban esperando a que yo me fuera de viaje para encontrarse como dos vulgares, amantes. ¿Quién llegó, Carlota? El señor Luis Fernando. Se canceló el vuelo. Y María la del barrio está en su cuarto con el hermanito. ¡Ay, esto va a ser para agarrar palco! Lástima que me tenga que ir. Lo tenían todo planeado. Déjame que te explique, hermano. ¡Se basa con lo que vi! Mi amor, por favor, Luis. ¡Claro! Los dos pensaron que el imbécil se va de viaje. Podemos verlos con tranquilidad. Pero pudieron tener vergüenza. Solo tú, María, que no has respetado esta casa. Mi amor, por favor. ¡Estás en un error! María y yo podemos explicar todo. Dije que no quiero explicaciones. Pues de todas maneras me vas a oír. ¡No insistas! Porque te va a pensar. Mi amor, por favor. ¡Luz Fernando, espera! ¡Vete ya, Vladimir, por favor! Tenemos que hablar con él, María. ¡Sacarlo de su error! ¡Descuida, yo lo haré! Es mejor que te vayas, ¿sí? Y por si no nos volvemos a ver, que tengas buen viaje, Vladimir. Saluda a mi tía güero y a mi tía Victoria, ¿sí? Y perdona por este mal momento que no te merecías. Está bien, María. Adiós. Es igual que Brenda. ¡Es igual que Soraya! ¡Es igual que todas! ¿Qué pasa, María? Es horrible, López. Es horrible. Hubo un malentendido. El vuelo fue cancelado. Luis Fernando regresó de improviso y yo... Yo estaba despidiéndome de Vladimir, que se va de viaje el sábado. Pero, ¿cuál fue el malentendido, María? Vladimir me felicitaba por mi matrimonio. Ya, ya sin rencores. Yo lo abracé agradecida con la mejor de las intenciones. En ese momento llegó Luis Fernando y... Y pensó lo que no era. Sí, Lupe. Creyó que Vladimir y yo estábamos esperando que él se fuera para encontrarnos aquí. Como... Como amantes. Válgame, Dios. Vi a entrar al joven en el cuarto que ocupaba antes. Tienes que hacer algo, chamaca. Tienes que hacerle ver que todo fue una confusión. Eso es lo que necesito, Lupe. Platicar con él. Y lo voy a hacer ahora mismo, aunque no me quiera oír. Luis Fernando. Tenemos que hablar. Nada, ni una palabra. Es que no es verdad lo que estás pensando. Entre tu hermano Vladimir y yo no existe nada más que amistad. Mira, él ya no me ve como mujer. De veras, vino a despedirse, a felicitarme por nuestro matrimonio. Claro, por eso te tendría bien abrazada. Es que no había nada de malo en ese abrazo. Es tu amante. Claro que lo es. Con razón no pusiste ningún pero. Cuando dije que era mejor que me alcanzaras más adelante. Pensé que tenías razón. Qué decepción. Eres igual que Brenda. Igual que Soraya. Solo cambiaste el nombre del amante. Y a mucha honra. María la del barrio soy. Y a mucha honra. María la del barrio soy. ¿Por qué no me crees? ¿Cómo puedes dudar de que es a ti a quien amo? ¿Acaso no sabes bien que le dije a Vladimir que no lo quería? Porque te amo a ti. Todas las mujeres son iguales. Traidoras, falsas, hipócritas. Igual que Brenda. Igual que Soraya. Lo bueno es que te descubrí a tiempo. Y como hasta mañana me voy de México, esta noche dormiré en un hotel. O donde sea. Pero lejos de ti. No quiero volverte a ver en mi vida. Luis Fernando. Escúcheme un momento, por favor. ¿Qué quieres, Lupe? Usted está equivocado, pensando algo malo de María. Tú también la defiendes. Pero si no la conoces, ya la conocerás. Ay, no es lo que usted cree. María. ¡María me es infiel! Para mí es como si hubiera muerto. No quiero volver a saber de ella nunca más. Ni a mis padres. Ni una sola palabra de esto, Lupe. Ya estás advertida. ¿El joven no se había ido de viaje? No, Felipa. El vuelo fue cancelado. Él regresó y... ¿Pasó algo, Lupe? Una desgracia, Felipa. Una desgracia. No quiero volverte a ver en mi vida. No quiero volverte a ver en mi vida. No quiso escucharte, ¿verdad, María? No, Lupe, no. Está enfocado. Hay quien pueda convencerlo de la verdad. Ay, despreocúpate, María. Todo se va a arreglar. Mejor que se acueste, Lupe. Tienes razón, Felipa. Ándale. Vamos a la cama, mi hijita. Ahí. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡O no les fallo como los de antes! ¡María! ¿Qué tienes, mi hijita? ¡Por Dios! María. ¡María! María, María, por Dios. ¡Felipa, dile a Urbano que llame a un médico inmediatamente! Sí. ¡Al doctor Suárez! Sí. María, mi hijita. Ay, Diosito. Maldita. Es igual a todas. Pero no. Ninguna más me va a hacer caer de nuevo en este edicio. No lo merecen. No lo merecen. Todo está bien, Vladimir. ¿Y Luis Fernando? Está más tranquilo. Parece que ya entendió. Menos mal. Me quitas un peso de encima. Si me necesitas, me llamas, por favor. Descuida. Gracias por preocuparte, Vladimir. Adiós. Disculpe, señora María. Llegó el doctor. Hola. Hola. No. No regresaré a México en mucho tiempo. Hasta que la olvide. Hasta que olvide a María la del bar. Ay, ¿qué tengo, doctor? Algo maravilloso, María. Estás esperando un hijo. Gracias a Dios que no hubo tiempo de hijos. Un hijo me ataría a él. Aunque... no sabría si es mío... o de mi hermano, Vladimir. ¿Te sientes feliz, verdad? Voy a tener un hijo. Pero ahora... en estos momentos... ¿Qué tiene de raro? Lo que ha pasado entre Luis Fernando y yo, Lupe. Ahí está la solución. Cuando él se entere, pensará mejor las cosas. Es que sea mejor decírselo enseguida. Cuanto antes, María. Pero, ¿a dónde nos comunicamos con él ahora? Ahoritita mismo me voy a poner a hablar por teléfono... a los mejores hoteles de México. Quizá lo encuentren alguno. Quédate tranquila, mijita. ¿Estás segura, señorita? Muchas gracias. Disculpe. Disculpe. Por favor. ¿Podría informarme si se encuentra hospedado ahí... el señor Luis Fernando de la Vega? Sí, como no espero. ¿No me has localizado, Lupe? No, Felipa. Y ya llamé a casi toditos los hoteles caros. Sí, sí, dígame. ¿No? Perdone la molestia. Ay, qué problema. Esto se está complicando mucho. Por favor, Felipa. Sigue llamando tú. Yo voy con María. Sí. Ay, mi hermanito. ¿De qué tamaño estás? ¿Localizaste a Luis Fernando? Yo sabía que iba a ser inútil. Seguramente se aparece por aquí en cualquier momento. No. No vendrá ya. Pero mañana... Mañana iré a encontrarlo al aeropuerto. ¿Vas a ir al aeropuerto, María? Pero es que estás delicada. Sencillamente voy a tener un hijo, Lupe. Ese hijo es el Luis Fernando. Y él tiene que saberlo. Es su hijo. Es su hijo. Y a mucha honra, María la del barrio soy.